Primero por superación personal porque ahora todo es tecnología y segundo porque si uno no se actualiza, se queda y me siento muy motivada, la verdad hoy he aprendido mucho. Me imagino que eso le va a servir para muchas cosas. Exactamente, es una herramienta para el trabajo, para incentivar la vida personal de uno. Para aprender uno, en mi caso sería para desarrollar un poco más lo que es mi negocio, bueno pequeñito negocio, tengo de ventas y entonces esto le va ayudando a uno, uno normalmente se desenvuelve con el celular pero a veces hace falta un poquito más, uno ya sabe, como en el caso mío yo sé un poquito de la computadora pero lo que quería enfocarme es lo de las páginas web. La TEL y CENIA son dos de las 38 mujeres quienes participaron en el curso que se llevó a cabo sobre el uso adecuado de tecnologías de comunicación, este se brindó en la Casa de la Juventud en San Isidro de El General como parte del proyecto que se desarrolla del plan piloto denominado Buenas Prácticas de Intermediación Laboral con Enfoque de Género. Es coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres y donde participan nueve municipalidades del país, entre ellas la de Pérez Celedón. Para este curso se hizo una convocatoria donde llegaron más de 100 mujeres y se seleccionaron las 38 quienes participaron en el taller que se brindó. Empezamos con la primera etapa que es la sensibilización hacia las tecnologías, con un tema que es la tecnología es mi amiga y que lo que queremos es que a las mujeres se les quite el miedo de tocar la computadora. Cosas muy básicas, empezar a trabajar el Word, saber crear su currículum vitae para que ellas mismas puedan, si no tienen computadora en la casa que es muy posible porque están desempleadas, pues ir a un internet café, ¿verdad? Y que puedan hacer su currículum y poder ellas mismas defenderse y agilizarse en las tecnologías para empezar, ¿verdad? La idea es que este curso se siga promoviendo a otros niveles y según y basado en las necesidades de las mujeres y de la comunidad. Se les dijo que se iba a impartir un curso, llegaron aproximadamente más de 100 mujeres a la oficina, donde tanto a la oficina de la parte de empleo o a la oficina de la mujer, se les llenó una serie de boletas y se les seleccionó las mujeres que tenían alguna condición o alguna parte de la parte de empleabilidad. Con este curso se busca que las mujeres dominen aspectos generales de la computación y el uso del internet, lo cual consideran de suma importancia para que puedan encontrar trabajo. Están aprendiendo una serie de pasos que para algunos de nosotros es común, pero para ellas es sumamente importante, desde abrir una cuenta de correo, desde tener una red social, desde saber cómo trabajar un documento de Word, entonces son como pasos mínimos. Ya hay otras que están mucho más avanzadas, que ya necesitan una serie, digamos, por ejemplo, tienen su negocio, pero necesitan abrir una página o necesitan abrir un documento más específico. Ya ellas van en otro proceso, gracias al INAMO, porque esto es un proyecto directamente del INAMO y del Ministerio de Trabajo que nos tomaron en cuenta para comenzar a trabajar con las mujeres del Cantón. Para brindar el taller se contó con especialistas en la materia. Y es muy importante incluir que este taller lo está apoyando el día de hoy la Academia de Ciencias, mediante la compañera Dayana Mora, que es la que nos está dando la parte técnica del taller. El INAMO siempre trabaja y refuerza la parte de empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Pero entonces es como un complemento de todo y si esto funciona dentro del plan piloto que venimos llevando desde el año pasado, donde se trabajó con personas empresarias también, ¿verdad? La idea es reforzar la comunidad en general. Este taller es parte del plan piloto que se desarrolla desde el año anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!